Gente cual el día de mañana se estrena la segunda temporada de Umbrella Academy es por eso que este vídeo te voy a contar 16 datos curiosos que tal vez no sabías sobre la primera temporada de Umbrella Academy así que esto es GeekyVan y comencemos Esta serie sigue a 6 hermanos adoptivos con habilidades especiales que vuelven a reunirse de adultos tras la muerte de su padre el excéntrico millonario Sir Regina Hargurves ellos han sido entrenados para salvar el mundo sin embargo la destrucción de la tierra podría llegar más pronto de lo que pensaban en este vídeo te contaré algunos de los datos curiosos de la primera temporada para que tengas presentes al momento de ver la segunda temporada de Umbrella Academy Número 1 Jerry Way comenzó a crear los personajes del cómic en las previas de sus conciertos dibujándolos en bases a los intereses que podría tener cada uno de estos personajes el músico también dijo que al principio nunca los imaginó como una familia Número 2 El tema principal de la serie es un cover de Hasty Shade of Winter de Simon and Jarfunkell interpretado por el mismo Gerald Way Número 3 Uno de los cambios que más le gustó a Way fue la apariencia de Spaceboy en el cómic el líder de la academia lleva un gran cuerpo de gorila totalmente expuesto mientras que en la serie el actor parece vestido siempre al igual que sus hermanos Número 4 El personaje de Pogo fue creado completamente CGI gracias a la tecnología de Weta Digital el planeta de los simios La voz es interpretada por Adam Goodley y durante las escenas del chimpancé con los hermanos mutantes había un actor en el set leyendo las líneas Número 5 Una de las escenas que el productor y showrunner Steve Blackman quería retratar en la serie no pudo fue el flashback que aparecía al inicio de la novela gráfica donde los niños de Umbrella Academy libran una batalla en París y se revela que la Torre Eiffel es un cohete espacial la escena finalmente no se llevó a cabo por falta de presupuesto Número 6 Ellen Page confesó que para interpretar a la sufrida Banja recurrió a situaciones de su propio pasado su ansiedad, su cierre, su lucha contra la depresión cosas que uno tiene que resolver dijo la actriz quien en 2014 declaró públicamente su homosexualidad Número 7 La mayor influencia de Y al crear la novela gráfica fue el cómic Doom Patrol dado que Grant Morrison es uno de sus escritores favoritos también se sintió sumamente atraído por el estilo de terror de Hellboy algo que no había encontrado en ningún cómic de superhéroes Número 8 Steve Blackman dijo que desde un primer momento quiso a Cameron Brayton y a Mary J. Bleach como los asesinos que viajan en el tiempo quería jugar con las diferentes alturas y quería a alguien que tuviera este verdadero contrapunto a la dulce giganteidad de Hazel Número 9 Para hallar al niño que interpretaría a The Boy o Número 5 el equipo viajó a Reino Unido, Australia, Canadá y América y castió a más de 320 actores cuando pensaron que nunca encontrarían al niño indicado Aidan Gallagher apareció frente a la cámara diciendo mataría por este papel y de inmediato supieron que él era el indicado Número 10 En el primer episodio donde todos aparecen bailando el actor David Castañeda que interpreta a Diego se dio el gusto de brindar unos pasos de breakdance que aprendió de pequeño en su México natal Ah que bonito es México amigos Número 11 La mayoría de las escenas peligrosas de Chacha son interpretadas por la actriz Mary J. Blige y no por su doble de riesgo la actriz le dijo al productor si me dejas golpear y disparar y hacer mis trucos estoy dentro y así fue como sucedió Número 12 Este es el segundo papel en el que Ellen Page interpreta a una mutante de un cómic ya que antes había dado vida a Kitty Pryde en las películas de los X-Men sin embargo la actriz reveló que nunca tuvo la presente durante el rodaje ya que cree que no pudo dar mucho del personaje de Kitty Pryde Número 13 En el cómic el personaje de The Rumor es una mujer de test blanca aunque la actriz Amy Ryber posee raíces africanas el creador sugirió que ya que estos niños habían sido adoptados en diferentes partes del mundo tenían la oportunidad de brindar algo mucho más inclusivo y diverso Número 14 Los miembros del reparto declararon que se hicieron íntimos amigos y se divirtieron mucho los cinco meses que pasaron rodando en Canadá fuimos a festivales de música e hicimos toneladas de karaoke y nos encantó probar diferentes restaurantes tratamos de tomar de Toronto todo lo que pudimos dijo Amy Ryber Número 15 Cuando se reunió en la sala de escritores Wiley se entregó un documento de 18 páginas a modo de guía con todo lo que debían saber e incluir del universo del cómic el documento también incluía arcos de la historia inédita de The Umbrella Academy Y por último Número 16 El showrunner confesó que lo más difícil de realizar fue el episodio final el cual requirió 458 tomas de FX Fue más de lo que hicimos para Altered Carbon dijo Blackman quien también participó de dicha serie de ciencia ficción de Netflix Y bueno gente espero que les haya gustado este top que es el primero que traigo al canal la verdad me gustó como quedó espero que a ti también te haya gustado y los datos hayan sido pues que no hayas conocido y algunos datos curiosos que encontré por internet Pero bueno amigos espero que te haya gustado mucho este video si es así suscríbete y recuerda que mañana se estrena la segunda temporada y traeremos las reseñas de los capítulos al canal y también la opinión de toda la serie por mi parte es todo amigos suscríbete que ya casi somos 900 suscriptores y bueno nos vemos en un siguiente video